Vamos a dar inicio a una audiencia que es sobre el seguimiento del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Fue solicitada por un número contundente de entidades, la mayoría de la sociedad civil hondureña, y yo creo que está en esta solicitud, y contamos con varios representantes. Les ruego que al hacer uso de la palabra, en los 20 minutos que tendrán, que cada persona por favor se identifique, que es importante para el acta. Mismo pedido que hago a los distinguidos representantes del eludio del Estado hondureño, tenemos el procurador Alvarenga, tenemos la directora del mecanismo. Yo soy James Cavallaro, presidente de la comisión, y estoy con mis colegas, el decano de la comisión, expresidente, comisionado José de Jesús Oroco Enríquez, que es nuestro experto y relator sobre temas de defensores y defensoras de los derechos humanos. Está el comisionado Gil Botero, está la comisionada Esmeralda de Tretiño, y está el relator especial para la libertad de expresión. Tendrán las dos partes 20 minutos inicialmente para hacer una exposición. Por favor, que apriete el micrófono al comenzar y terminar. Con dos micrófonos prendidos se provoca dificultad. Y les voy a avisar cuando queden cinco, tres y un minuto. Por favor, con la palabra los y las peticionarias. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión Interamericana 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 de la Comisión Inter la coalición contra la impunidad peticionaria de esta audiencia. Nos acompañan en esta mesa las compañeras de Sejil, Marcele Martino y Carlos Scoffi y Ariadna Tobar de Amnistía Internacional. Debemos decir que nos agregamos al análisis de contexto sobre las violaciones a los derechos humanos que suceden en nuestro país realizado por las compañeras de la audiencia anterior. Agregamos, sin embargo, otros elementos que nos parecen importantes porque enmarca la forma en que realizamos nuestra labor, las y los defensores de derechos humanos. Luego abordaremos el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y finalizaremos haciendo un balance de las acciones necesarias y nuestro petitorio. Honduras, como ustedes bien saben, es uno de los países más violentos del mundo debido a numerosos factores, incluyendo la proliferación y circulación de armas, las actividades de grupos armados y crimen organizado y los vínculos de estos grupos con la policía y el Ejército Nacional. Aunque según datos oficiales, la tasa de homicidios en Honduras habría bajado en estos dos últimos años actualmente en nuestro país cada hora y 42 minutos una persona es asesinada, la mayoría de ellas personas muy jóvenes, incluyendo niños. Adicionalmente, el país tiene una tasa de femicidios y muertes violentas de mujeres de las más altas a nivel mundial. En este contexto se inserta la labor de nosotras y nosotros, defensoras y defensores de derechos humanos. Durante el 2016, las y los defensores seguimos sufriendo amenazas, vigilancias, hostigamiento, criminalización y atentados contra nuestra dignidad. Estas agresiones tienen un particular impacto en quienes defienden los bienes comunes y el territorio, mujeres, estudiantes, comunicadores, integrantes de colectivos LGBTI y profesionales del derecho. Quienes defendemos derechos humanos en Honduras, realizamos nuestra labor en un contexto de estigmatización y descalificación del derecho a defender derechos, incluso desde las más altas autoridades del Estado. Y en contraste con el video que recién acabamos de ver del presidente Juan Orlando Hernández, nos permitimos solo enumerar brevemente algunas de las declaraciones del presidente en relación a la labor de defender derechos humanos. Julio 2016. El presidente Juan Orlando Hernández dijo, cito textual, palabras publicadas en el Diario Nacional El Heraldo, con mucha sorpresa pude constatar que llega información a nivel de ONGs, a nivel de administración, llega información a la oficina de los congresistas y senadores de Estados Unidos, le agrego yo, que muchas veces proviene de hondureños y de hondureñas que tergiversan la verdad, aún sabiendo que con eso hacen enorme daño a Honduras. Y agrega que contra esos hondureños también tenemos que estar defendiéndonos. El 9 de septiembre volvió a dar declaraciones criticando y estigmatizando a los defensores de derechos humanos. El 10 de noviembre, en octubre, 26 de octubre, volvió a dar declaraciones públicas en contra del derecho a defender derechos humanos, especialmente de las personas que están guardando prisión. Y en noviembre, el 10 de noviembre exactamente, en una comparecencia en uno de los programas de televisión de mayor rating, en Honduras, que empieza a las 7 de la mañana, el presidente aseveró que las organizaciones de derechos humanos reciben dinero de pandilleros. Estas manifestaciones del jefe de Estado agravan el contexto hostil en que realizamos nuestro trabajo y nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad a los ataques físicos y de todo tipo. En noviembre, además, empezaron a circular en distintos medios panfletos que buscan desacreditar al Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Cofade, y a su coordinadora, Berta Oliva, que recién acaba de salir de este espacio, acusándola de estar vinculada con el narcotráfico y el crimen organizado. Sabemos que el asesinato de Berta Cáceres no lo voy a repetir. Además, fueron asesinados también, ya se dijo en la audiencia anterior, dos miembros del MUCA, incluyendo su presidente José Ángel Flores. Tanto Berta como José Ángel Flores eran beneficiarios de medidas cautelares de la SID. El COPIN, que también ya estuvo en una audiencia anterior, en este día, ha denunciado sistemáticas acciones de desprestigio, hostigamiento y represión directa. Por ejemplo, contra sus manifestaciones, una sucedió el 9 de mayo y la última el 20 de octubre. El movimiento indígena independiente de la paz, Milpa, que también ya se mencionó anteriormente, reporta ataques contra sus integrantes. Lo mismo Lofrané, que ya estuvo Miriam Miraldi, por lo tanto no voy a repetir esa información. El movimiento amplio por la dignidad de la justicia ha recibido distintas amenazas y hace poco sufrió el robo de información vinculada a casos emblemáticos, entre ellos el de Berta Cáceres y los ataques contra indígenas tolupanes, que ha causado la muerte a varios de ellos, como ustedes bien conocen. La vía campesina denunció este año, mediante un comunicado, la criminalización de más de 5.000 campesinos, entre ellos más de 1.700 mujeres. Medios trabajadores de la comunicación han sido asesinados, abogados que han sido asesinados. El presidente del Colegio de Abogados reveló que solo en el transcurso de los primeros ocho meses de este año, nueve profesionales del derecho habían muerto de manera violenta. Más de 100 estudiantes, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como de la Universidad de Agricultura de Olancho, han sido procesados criminalmente, algunos acusados de usurpación y sedición, como resultado de su movilización y reivindicaciones estudiantiles. Todos estos hechos, señores comisionados, señora comisionada, se marcan en un contexto de absoluta impunidad, lo cual lleva a su repetición crónica. Como ha resaltado esta ilustre comisión y el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, ningún mecanismo de protección, señores, del Estado de Honduras, puede ser efectivo si los ataques a defensores no son investigados y sus actores sancionados. En este contexto, señoras y señores y señora comisionada, es que se inserta el Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras, al que se referirá mi compañera Suyapa Martínez. Sí, soy también miembra del Consejo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, representante de organizaciones de derechos humanos. A la luz de lo expuesto a las organizaciones peticionarias, consideramos que la aprobación el 15 de mayo de 2015 de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, es un paso positivo para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Más de un año después, el 20 de agosto pasado, fue aprobado el Reglamento General de la Ley, que aborda algunos relativos temas en cuanto a la implementación. El mecanismo establecido en la Ley de Protección está conformado por tres órganos. De estos, el Consejo de Protección es el único órgano donde se prevé la participación de personas de la sociedad civil y de representantes de los gremios de operadores de justicia y periodistas. Este órgano, sin embargo, tiene una competencia limitada a deliberar y asesorar al sistema de protección. De 14 asientos que este órgano tiene, solo dos corresponden a representantes de las organizaciones de derechos humanos. A su vez, el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, que es el que realiza los dictámenes de análisis de riesgo y decide sobre las medidas de protección a adoptar, está conformado por solo instituciones del Estado. Por último, la Dirección General del Sistema de Protección constituye el órgano ejecutivo. Recientemente se han adoptado varios protocolos. Sin embargo, está pendiente el referido a la adopción de medidas de protección colectiva de gran importancia dada a la gran cantidad de personas y comunidades defensoras de derechos humanos que trabajan de forma colectiva en Honduras, así como en contextos rurales y cuyas necesidades de protección son específicas. Es indispensable que estos protocolos sean elaborados en consulta y con la participación de las y los beneficiarios, de forma que se tomen en cuenta sus necesidades. Asimismo, tal y como la propia ley de protección lo establece, debe reglamentarse también el sistema de protección de jueces y de juezas que garantice que estos puedan realizar sus labores de forma independiente. Las organizaciones valoramos como positivo que la ley retome los conceptos establecidos en la Declaración sobre Defensores de la ONU reconoce que pueden ser beneficiarios de medidas tanto personas como grupos o comunidades y establece la obligación de considerar el análisis de riesgo y el contexto a efecto de adoptar las medidas de protección. No obstante, el marco normativo adoptado presenta algunas cuestiones de preocupación. Por ejemplo, incompatibilidad generada por la participación de la Secretaría de Defensa en la conformación del Consejo de Protección. Asimismo, la ley establece que las decisiones del Comité Técnico pueden ser impugnadas mediante un recurso que es resuelto por la Dirección General, que forma parte del mismo. Esto quiere decir que no hay garantía de independencia en esa segunda instancia administrativa. Si bien el reglamento establece que se presentará una propuesta de reforma a la ley para corregir esta situación, a la fecha no ha sido presentada ante el Congreso Nacional. Ni la ley ni el reglamento contemplan procedimientos de contratación participativos y transparentes en el nombramiento del personal del mecanismo, permitiendo que las organizaciones de derechos humanos podamos enviar observaciones sobre las y los candidatos que se presentan para esos puestos, desde el más alto nivel hasta los mandos intermedios. Además de las limitaciones normativas anotadas, en la práctica se han presentado distintos obstáculos en el funcionamiento, el mecanismo técnico se ha reunido de manera intermitente, por lo que gran parte de las decisiones han sido tomadas por la Dirección General a través de resoluciones extraordinarias y reactivas. Expuesto lo anterior, cedo la palabra a mi compañero Carlos, quien abordará los problemas relativos a la implementación. Muchas gracias. El mecanismo no aborda de forma integral e interinstitucional la problemática, ni ha garantizado la investigación de los casos. La Fiscalía de Derechos Humanos, que sería la encargada de abordar las investigaciones con un enfoque técnico y diferencial para el caso de defensores, no cuenta ya con facultades para investigar delitos contra la vida, los cuales son ahora conocidos por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Además de no ser una Fiscalía prevista para estos temas, su abrumadora carga de trabajo impide una adecuada investigación. Además, las medidas otorgadas, en el mejor de los casos, se limitan a reacciones para proteger la vida de las personas, pero no para permitir que continúen ejerciendo su labor de defensa de los derechos humanos. Es decir, no son medidas acordes a un mecanismo que reconoce dicha actividad como fundamental en una sociedad democrática. Tampoco se ha adoptado un sistema de gestión de información sobre la situación de prevención y protección de los defensores. Por ejemplo, actualmente no existe una política de rendición de cuentas por parte de la Fiscalía General, a pesar de estar obligada a emitir anualmente un informe de actividades y resultados, no lo ha hecho en los últimos cuatro años. Además, el Estado ha impuesto obstáculos para conocer detalles sobre el tipo de medidas que se han adoptado, sus alcances, los criterios para otorgarlas, y los resultados que las mismas han generado. Ni siquiera los representantes de las organizaciones de derechos humanos que integran el Consejo aquí presentes han podido acceder a esa información. Toda política pública, para ser tal, debe contar con indicadores de resultados e información que les dé contenido. Solo así es posible evaluar si las acciones implementadas realmente están sirviendo. La población tiene derecho a tener información relevante para medir el alcance de resultados. La respuesta reiterada del Estado ha sido negar la información bajo el argumento de que se trata de información clasificada. Si bien destacamos que es esencial proteger la privacidad e integridad de los beneficiarios, ello no puede ser utilizado como excusa para que el Estado no rinde información de carácter público. Como botón de muestra, vale la pena señalar que las autoridades se han negado a dar información relativa a el presupuesto, la forma en que se contrata a las personas, las partidas presupuestarias para cada rubro, el número de reuniones que se han tenido o el tipo de medidas que se han implementado. Es decir, que no tienen que ver con la vida o intimidad de las personas que son beneficiarios. Por si fuera poco, la dirección del mecanismo diseñó un acuerdo sobre la reserva de información. Si bien el mismo está en consulta en el Instituto de Acceso a Información Pública, dado su carácter ambiguo, preocupa que pueda ser utilizado para obstaculizar la transparencia. Cedo la palabra al compañero Eddie Tábora, quien continuará con la exposición sobre los obstáculos en la implementación del mecanismo. Gracias. Yo también soy representante de las Organizaciones de Derechos Humanos ante el Consejo Nacional de Protección. El mecanismo de protección no responde al riesgo particular de cada defensor y a las características de su trabajo y aporta un enfoque diferenciado. A pesar de no responder a las solicitudes concretas de información, según datos generales, oficiales de la Dirección General del Mecanismo, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, se han otorgado 29 medidas de protección policiales, tres reubicaciones y una salida del país. Aunado al hecho de que las medidas, cuando son otorgadas, se limitan a protección por parte de policías, preocupa que no se adopten medidas adecuadas para atender la variedad de circunstancias de las y los defensores. Tampoco se han ofrecido medidas diferenciadas para atender, por ejemplo, la situación de riesgo específica de mujeres y defensores rurales. A manera de ejemplo, señalamos la falta de un enfoque de género al otorgar las medidas. Tenemos conocimiento del caso de una defensora que debido a la violencia y amenazas sufridas tuvo que abandonar su hogar junto a su hija. El mecanismo no le otorgó ningún tipo de apoyo, de resguardo, recursos para el cuidado y tuvo que refugiarse en una locación garantizada por la ONG que la acompañaba. Además, el acceso al mecanismo continúa centralizado geográficamente. A pesar de haber sido requerido por las organizaciones de derechos humanos, el Consejo Nacional de Protección no ha adoptado medidas preventivas como emitir comunicaciones o pronunciamientos para reconocer la labor de defensores en casos de estigmatización por parte de actores públicos y privados. Estas medidas de protección de carácter preventivo son de suma importancia en el contexto hondureño e indispensables para poner freno a los niveles de agresión en su contra. En repetidas ocasiones, cuando los beneficiarios han solicitado medidas de protección para continuar ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos, las autoridades las niegan bajo la excusa de no contar con recursos. Sin embargo, ni siquiera es posible comprobar con certeza esa carencia debido a que si bien se sabe que el monto total del presupuesto general para el 2017 será de 10 millones de lempiras, o sea, unos 434 mil dólares, no se tiene conocimiento de las partidas en las que se encuentra dividido y el monto para cada una de ellas. Tampoco se ha otorgado información sobre el presupuesto de ejecución. Nuevamente, la violación al acceso a la información ha obstaculizado el análisis y escrutinio público. Por si fuera poco, preocupa que el monto destinado para 2017 sea exactamente el mismo que el de 2016, teniendo en cuenta que desde este mes el mecanismo se encarga, además de la implementación de las medidas cautelares otorgadas por esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez expuesto con preocupación estos obstáculos en la implementación del mecanismo, cedo la palabra a mi colega Ariadna Tobar, quien expondrá un breve balance final y los puntos petitorios. Buenas tardes. Vengo en nombre de la Ministra Internacional. Queremos recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso de Luna López contra Honduras estableció unos parámetros mínimos que el Estado hondureño debe cumplir en la construcción de una política pública para promover y proteger el derecho a defender derechos humanos. En este sentido, si bien la adopción de la Ley de Protección y su reglamento general son un avance en tanto reconocen la grave situación que afrontan los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras, subsisten grandes desafíos en su diseño e implementación. El balance de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos es que, a pesar de la existencia formal de la ley, el enfoque de protección sigue siendo restrictivo y basado principalmente en medidas policiales, las cuales no solo son efectivas, sino que no garantizan el ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Es de especial preocupación la inexistencia de avances en la investigación de los ataques a defensores que perpetúa la violencia impune en su contra, al igual que la existencia de una propuesta de un nuevo código penal en que se incluyen disposiciones que siguen siendo preocupantes para el derecho a defender derechos humanos. Con base en lo expuesto, solicitamos a la Comisión que se condene las declaraciones estigmatizantes contra personas defensoras realizadas por autoridades hondureñas a las que nos hemos referido inicialmente. Segundo, que se inste al Estado a que se abstenga de estigmatizar. Es muy importante no solamente que se hagan reconocimientos, sino que se abstengan las autoridades desde los más altos niveles de hacer declaraciones estigmatizantes contra personas defensoras. Y en tercer lugar, que se exhorte al Estado a cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Luna López y adopte una política integral de protección a defensores acorde con los estándares fijados a la participación de la sociedad civil y personas defensoras y la adopción de una respuesta de protección integral y con enfoque diferenciado. Requiera al Estado a que adopte las medidas normativas pendientes incluyendo la reforma prevista en el reglamento en cuanto al recurso de apelación de las decisiones del comité técnico y que incluya además la eliminación de la participación de la Secretaría de Defensa en el Consejo Nacional de Protección. Quinto, haga un llamado al Estado a que cumpla con sus obligaciones de garantizar un acceso transparente a la información en relación con el sistema de protección. Igualmente, respaldamos la solicitud de hacer una visita por parte de la Comisión al Estado de Honduras con efectos de verificar la situación de los defensores y defensoras y otros temas importantes en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los peticionarios. Ofrecemos por igual tiempo 20 minutos el uso de la palabra a la digna representación del ilustre Estado hondureño. Muchas gracias, comisionado presidente. Muchas gracias a los peticionarios por darnos la oportunidad de presentar también nuestros planteamientos. y de inicio tengo que remarcar nuevamente que no existe ningún discurso de parte de las autoridades del Estado de estigmatizar ni criminalizar a los defensores de derechos humanos. Por el contrario, existe un discurso en el que se promueve y respeta a los defensores de derechos humanos. La referencia que hacen a la publicación del diario Hereraldo se refiere genéricamente a personas opositoras al gobierno a que fueron a hacer algún tipo de manifestaciones ante el Senado y el Congreso por la promoción del plan Alianza para la Prosperidad que están planteando los países del Triángulo Norte de Centroamérica y que obviamente por situaciones y hay bienes políticos no están de acuerdo con la implementación del mismo plan. A eso se refiere la participación del señor presidente cuando hizo ese tipo de declaraciones pero en ningún momento ustedes pueden verificar en la publicación hace referencia a defensores de derechos humanos. Por el contrario, siempre recalca la protección, promoción y respeto de los derechos humanos. Para presentar el informe nuestro les voy a ceder la palabra a la abogada Nora Urbina quien es la directora del mecanismo de protección para que ella pueda desarrollar la posición del Estado ante esta audiencia temática que es el Estado fue citado específicamente para el seguimiento al mecanismo de protección de las personas defensores de derechos humanos en Honduras. Recalcar el tema de la audiencia porque he escuchado varios temas a hacer referencia y nosotros nos preparamos como Estado para contestar y rendir nuestro informe específicamente al tema del seguimiento del mecanismo. Buenos días señores comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buenos días a todos y todas en esta audiencia el Estado de Honduras comparece en esta oportunidad en ocasión de convocatoria realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con arreglo de los artículos 61 y 62 del reglamento de la Comisión para la audiencia temática seguimiento del mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras solicitada por la coalición contra la impunidad comparecencia que se realiza con sumo compromiso y el mismo nivel de responsabilidad con que se ha venido trabajando por más de un año para el establecimiento y fortalecimiento de un mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos considerando esta audiencia una valiosa oportunidad para que podamos mostrar avances e identificar retos y desafíos para la construcción de un sistema de protección que obedezca a la realidad y al contexto de país el Estado de Honduras ha abierto sus puertas y ha dado muestras de compromiso con mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos al haber recibido en el 2016 cuatro relatores especiales dos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos de las Naciones Unidas de igual manera el Estado muestra su voluntad política con la protección y promoción de los derechos humanos al solicitar al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el establecimiento de una oficina en el país siendo importante destacar que esa oficina y esa apertura se formalizó el 23 de noviembre del presente año también es importante decir que la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Honduras desde septiembre de 2015 ha acompañado el proceso de consolidación del sistema de protección de defensores de derechos humanos atendiendo las recomendaciones formuladas por esta honorable comisión en el informe situación de los derechos humanos en Honduras me place informar como directora del sistema de protección los avances del sistema nacional de protección integran ese sistema como bien han dicho los peticionarios la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Decentralización el Consejo Nacional de Protección la Dirección General del sistema de protección que me honro en dirigir el Comité Técnico del Mecanismo de Protección y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad el Consejo Nacional de Protección es el ente deliberativo y de asesoría al Sistema Nacional de Protección para personas defensores de derechos humanos está integrado por siete representantes de instituciones gubernamentales cinco gremiales y cuatro representantes dos propietarios y dos suplentes de la sociedad civil participan en calidad de observadores también de este consejo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras a partir del mes de abril de este año dos mil dieciséis a la fecha el consejo ha realizado ocho reuniones en esas ocho reuniones se ha contado con representantes de los diferentes sectores y también con el representante del Alto Comisionado y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos dentro de esas reuniones del consejo se destaca lo siguiente se ha aprobado el reglamento de la ley de promoción para las y los defensores de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia ese reglamento fue el resultado de un proceso ampliamente participativo en conjunto con la sociedad civil y la asistencia técnica del programa de apoyo a los derechos humanos en Honduras de acuerdo a los estándares internacionales el consejo aprobó la creación de un grupo técnico de trabajo coordinado por la oficina del Alto Comisionado para incorporar observaciones a ese reglamento el cual finalmente fue aprobado y publicado en el diario oficial de la Gaceta el 20 de agosto del año 2016 el consejo también aprobó la metodología y planificación para iniciar el proceso de transferencia de las medidas cautelares y provisionales dictadas por el sistema interamericano de derechos humanos del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad a la Dirección General del Sistema de Protección aprobó también el protocolo de transferencia también aprobó el manual de funciones de la Dirección General del Sistema de Protección donde se establecen los perfiles las funciones y la estructura operativa de la Dirección General del Sistema de Protección diseñado a partir de un taller con la participación de sociedad civil gremios e instituciones gubernamentales este manual establece todas las características de cada uno de los cargos pero también las capacidades que debe tener el personal a contratar también se aprobó en el consejo los procedimientos y metodologías de tres de las cuatro unidades que tiene la dirección y es una de las unidades la de recepción de casos y reacción inmediata la unidad de análisis de riesgo y la unidad de seguimiento e implementación de medidas de las cuatro unidades estas tres unidades ya tienen los procedimientos y metodologías aprobados por el consejo el consejo también aprobó en estas ocho reuniones los criterios para la selección de empresas proveedoras de servicios para las medidas de protección relacionadas con la infraestructura y tecnología 15 criterios que deben y se ha revisado en una primera evaluación que se ha hecho de esas empresas ya hay ocho empresas que han sido preseleccionadas que deben ser y han sido observados esos 15 criterios para poder a un corto plazo no sólo aplicar medidas policiales de protección sino que también medidas de infraestructura y tecnología ese ha sido un trabajo del consejo que reconocemos este día el consejo además ha realizado conversatorios e intercambios de buenas prácticas con dos relatores especiales de la comisión interamericana de derechos humanos los comisionados José de Jesús Orozco y Edison Lanza así como con un relator especial de Naciones Unidas señor Mitchell Forrest es importante manifestar que el consejo dentro de este esta estas ocho reuniones que ha tenido en una de ellas hizo un comunicado público a fin de reiterar los derechos de la comunidad LGTBI con ocasión del Día Internacional del Orgullo y Dignidad LGTBI esas han sido en resumen las actividades más relevantes de ese consejo un segundo órgano del Sistema Nacional de Protección es el Comité Técnico del Mecanismo de Protección al que también se han referido los peticionarios este es el encargado de realizar los dictámenes de análisis de riesgo de liberación y decisión sobre las solicitudes de protección presentadas ante la Dirección General está integrado por la Dirección General del Sistema de Protección quien lo preside en este caso pues su servidora un representante de la Procuraduría General de la República un representante de la Fiscalía de Derechos Humanos y un representante del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado en los despachos de seguridad el comité ha desarrollado cuatro reuniones de coordinación entre los entre los integrantes del comité y con la intervención del alto comisionado con el propósito de dilucidar responsabilidades y roles pero además desde el 2 de noviembre al día de hoy primero de diciembre el comité ha realizado 11 reuniones de comité propiamente dichas para abordar casos tanto del Sistema Nacional de Protección como casos que se encuentran en transferencia de medidas cautelares del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad al Sistema Nacional de Protección de acuerdo a una planificación y a un protocolo como dije anteriormente aprobado por el Consejo un tercer órgano del Sistema Nacional de Protección es la Dirección General del Sistema de Protección es parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización constituye el órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Protección para las personas defensoras de los derechos humanos esta dirección de acuerdo a la estructura orgánica y operativa aprobada por el Consejo cuenta con cuatro unidades operativas a las que ya me he referido antes la unidad de recepción de casos y reacción inmediata que es como la primera la primera actuación de este sistema la unidad de análisis la unidad de seguimiento e implementación y la unidad de prevención y análisis de contexto la dirección ha impulsado todas las reuniones que se han hecho del comité porque es quien lo preside y como se dijo antes han habido 11 comités donde se han abordado casos se ha realizado la transferencia de seis medidas cautelares del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad a la dirección destacando la participación de las y los beneficiarios asimismo se han iniciado mesas previas para trasladar ya medidas cautelares de dos colectivos muy fuertes me refiero a la medida cautelar 5014 y a la medida cautelar MC1212-16 estas dos medidas si bien no han sido trasladadas todavía ya hemos realizado dos mesas previas una con cada uno de los colectivos en una de ellas pues solamente con participantes de algunos familiares en el caso de Berta Cáceres y se va a realizar una segunda mesa que se desarrollará el día 7 de diciembre justamente en la ciudad de Intibucá o sea en terreno también se han desarrollado varias reuniones de seguimiento con personas beneficiarias de medidas tanto en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula se están impulsando también la firma de convenios con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social con la Secretaría de Salud y con la Organización Médicos Sin Fronteras a fin de brindar un servicio integral a las y los beneficiarios de las medidas de protección actualmente les puedo decir con absoluta certeza que ya se está realizando atención psicológica a algunos de los beneficiarios y que en algunos casos donde hay niños y niñas los integrantes de familias beneficiarias nos hemos asegurado de que se garantice el derecho a la recreación de estos niños y de estas niñas se ha aperturado una línea telefónica para la atención urgente de casos que me permito compartir con esta honorable comisión el 9774-8595 que está disponible 24 horas los 7 días de la semana se han ubicado personas beneficiarias como medidas de protección se ha puesto en funcionamiento un albergue temporal equipado proporcionando lo necesario a los beneficiarios que se encuentran en una situación de riesgo inminente a partir de lo cual ha sido necesaria su reubicación temporal también se ha puesto se han reubicado personas en un hotel en apartamento en una casa alquilada como medidas urgentes de protección lo que implica la atención permanente de estos casos por parte de la unidad de implementación y seguimiento de medidas a pesar de ser una unidad de reciente creación está en constante comunicación con las y los beneficiarios a fin de impulsar el cumplimiento de las medidas de protección ya se están haciendo análisis de riesgo hay 16 casos que están en este momento en análisis justamente casos que hoy han sido mencionados acá ya se les está haciendo su análisis de riesgo a fin de poder discutirlos en el comité y poder dictar medidas idóneas en cada caso se está ejecutando un convenio también para la administración de fondos de protección y seguridad poblacional a través de este convenio se facilitarán fondos provenientes del fondo de protección y seguridad poblacional los que serán utilizados para la contratación de servicios de medidas de protección tecnológicas y de infraestructura para este fin se ha elaborado una hoja de ruta técnica y administrativa y se está estableciendo por parte del consejo nacional o se ha establecido por parte del consejo 15 criterios para contratar esas empresas hay 8 empresas que han sido preseleccionadas y serán revisadas por el próximo consejo que se desarrollará el día jueves ha habido capacitación y fortalecimiento a lo interno de la dirección se han desarrollado con la participación de CONADE la oficina del alto comisionado organizaciones de sociedad civil en agosto y septiembre 8 talleres con la asistencia de 285 personas comunicadores sociales 54 y periodistas 40 miembros de organizaciones de sociedad civil en noviembre también se han realizado dos talleres con la asistencia de 78 personas incluyendo también representantes de organizaciones de sociedad civil continúan las capacitaciones justamente esta semana y la próxima semana y hemos tratado de hacer una mejora en la coordinación institucional con los miembros del comité también la articulación con la cooperación internacional a través del programa de apoyo a los derechos humanos y tenemos como datos estadísticos y para cerrar mi presentación como directora del sistema que se han atendido 62 solicitudes de medidas de protección de las cuales 38 se tramitaron y están bajo la responsabilidad de la dirección 17 no fueron tramitadas por no cumplir con los requisitos que establece el artículo 43 de la ley o bien porque el peticionario decidió no continuar con el proceso 7 se encuentran aún bajo la responsabilidad del departamento de derechos humanos y que se tendrá que hacer el traslado de esas medidas y la población objeto atendido en las medidas de protección comprende en su mayoría personas defensoras de derechos humanos que son 21 7 periodistas 3 colectivos de personas defensoras 14 individuales de mujeres 21 individuales de hombres y 3 colectivos se han otorgado 31 medidas policiales 4 reubicaciones temporales y se ha facilitado la salida y el retorno al país de una persona en lo referente a la distribución geográfica 23 solicitudes son del distrito central 13 del interior del país y 2 de San Pedro Sula bueno honorable comisión esto es un breve resumen de los avances que se han podido realizar reiteramos el compromiso de continuar trabajando en la protección de las y los defensores de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia asimismo reconocemos que tenemos muchos retos y desafíos que debemos superar pero que estamos convencidos y convencidas que con el concurso de la sociedad civil y la cooperación internacional podemos construir el sistema de protección que todos aspiramos muchas gracias muchísimas gracias a las dos partes por las informaciones y observaciones quisiera ofrecer la palabra a mi colega el comisionado y relator de defensoras y defensores comisionado Orozco muchas gracias presidente también externar mi reconocimiento a la ambas partes por su importante información que nos comparten y que es de la mayor relevancia para la comisión porque también desde la relatoria de defensores estaríamos preparando un próximo informe sobre protección a defensoras y defensores de derechos humanos que es un desafío muy grande en varios países de la región de ahí que apreciamos mucho sus contribuciones y yo me quedo con esta última parte que menciona precisamente la directora del sistema nacional de protección la parte ejecutiva en el sentido de que la comisión interamericana ha impulsado y también hubo esta receptiva y vio y lo reconoce también las organizaciones peticionarias que la tanto la emisión de la ley como el reglamento la creación del mecanismo es un avance pero se han identificado algunas falencias obstáculos que se han mencionado pero si hay esta disposición ¿verdad? de recibir las contribuciones de sociedad civil para superar esos desafíos yo pondría énfasis en este aspecto de que haya esta receptividad porque ciertamente es un problema de la mayor preocupación para todas y todos la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos además de periodistas y en fin operadores de justicia pero de ahí que se requiera un mecanismo fuerte que brinde auténtica protección porque infortunadamente las agresiones persisten y la situación de vulnerabilidad está entonces se busca la mayor eficacia entonces yo 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 invitaría a que ya se han señalado algunos algunos aspectos de falencias específicas obstáculos y que se pueda dialogar precisamente en ese sino aquí en un futuro pero aunque hay órganos ya que se han creado y hay cierta representación bueno pareciera que hubiera cierta insuficiencia que se requiere un mayor diálogo para depurar el mecanismo y yo concluyo con nada más invitando se ha mencionado la parte relativa a identificar las la o sea erradicar la impunidad en el sentido de investigar procesar y sancionar con la debida diligencia a los responsables de las violaciones y las agresiones a personas defensoras de derechos humanos para identificar la fuente de riesgo como única fórmula efectiva para brindarles mayor protección gracias prevención en este caso gracias presidente muchas gracias comisionado Orozco comisionada Torretinio prevención muy breve agradeciendo también uniéndome a las presentaciones de mis colegas yo quisiera precisar el aspecto que han planteado los peticionarios en la falta de un enfoque integral para el tratamiento diferenciado para el enfoque de género las razones o los elementos que los peticionarios pudieran identificarnos de la falta de esa conceptualización de integralidad de todo el sistema incluyendo pues el respaldo en la política pública que el sistema debe de tener gracias gracias comisionado Gil Botero señor relator especial Lanza gracias presidente quiero también me suma al saludo y la felicitación a las dos delegaciones por las importantes informaciones que nos han acercado agradecerles también la posibilidad de haberme acogido en el marco de las sesiones del mecanismo para asistir y participar y hacer preguntas tanto a la sociedad civil como al estado así que les agradezco particularmente esa ocasión que tuvimos en este presente año adhiero a las preocupaciones del comisionado Orozco y quisiera levantar un punto específico mencionado por los peticionarios y tiene que ver con la transparencia del acceso a la información pública necesaria para la protección de derechos humanos y la participación de la sociedad civil en el mecanismo hay un aspecto estructural en Honduras que lo hemos puesto presente en el informe anual perdón en el informe de la situación de país después de la visiting loco que tiene que ver con la existencia de una ley de secreto en materia de seguridad nacional que obstaculiza y lo dijimos en ese informe que creemos que no cumple con los estándares interamericanos en materia de protección de acceso a información para protección de derechos humanos sin perjuicio de eso que es un tema que está a consideración de la Suprema Corte y de otros poderes me parece que digamos es evidente y es claro digamos que un mecanismo de protección tendería o tendría que ser el campeón o uno de los campeones en materia de acceso a la información en los países que se implementan porque justamente una de las funciones de la acceso a la información pública es facilitar el monitoreo en cuanto al cumplimiento y protección de los derechos humanos entonces invitaría al Estado en consulta y con la participación de las partes a generar un protocolo una suerte de reglamentación para establecer los parámetros de transparencia de acceso a información pública sobre el seguimiento de las medidas sobre el uso de los recursos sobre la contratación de personal son luego los puntos críticos en la implementación del mecanismo que muchas veces generan reclamos y conflictos y por lo tanto sería una muy buena práctica para Honduras y para la región tener una muy buena práctica de transparencia de acceso a la información pública obviamente cautelando los desafíos en materia de protección de las personas que están en una situación de vulnerabilidad y aquellos aspectos que merezcan la reserva del caso pero no por ello todo el mecanismo debe ser secreto reservado en su funcionamiento gracias bueno gracias quisiera agregar un tema de forma muy breve que es la composición del consejo que la verdad es que nos preocupa lo que entendí que son 14 7 autoridades 5 representantes gremiales 7 empresarios son representantes del colegio de abogados de la asociación de fiscales de la asociación de jueces por la democracia de periodistas y de comunicadores de la asociación de prensa hondureña entiendo perfecto pero hay tan solo dos lugares para la asociación civil eso sí es la cifra para otras para defensores defensoras hay dos lugares ahí es lo que entendí ahí va la pregunta el consejo podría buscar cambiar la ley para que cambie la composición que es un proceso bien más complicado pero otra posibilidad que no sé y les pregunto y digo de mi experiencia en Brasil porque hay una cosa que se llama CDDPH es un consejo de los derechos humanos que tiene integración permanente pero que CDDPH podía invitar a personas o representantes de instituciones para las reuniones para las reuniones es decir la integración no era no ponía límite a que otras personas también participaran entonces no sé si esa sería una fórmula para que hubiese más participación de la sociedad civil estos los 14 que tienen que estar están sería posible que la directora decidiera invitar a 5 o 6 representantes de diversas entidades de los derechos humanos para buscar un equilibrio como sugerencia ahí dejo ese tema y tenemos 5 minutos 5 minutos para cada parte para hacer sus observaciones y respuestas a las preguntas levantadas muchas gracias señor comisionado de las preocupaciones que ustedes han mencionado son cosas que hemos vivido en el consejo porque la participación no es efectiva y no es efectiva porque las votaciones en las discusiones el estado se va en bloque completamente es decir el consejo no se ha vuelto un órgano deliberativo como dice la ley porque cuando nosotros hacemos propuesta ni siquiera se agenda la propuesta que generamos desde las organizaciones de sociedad civil desde que comenzó el consejo lamentamos por ejemplo que a la audiencia de la aquí en la CIDH se nos venga a informar que ya existe un teléfono un número de teléfono cuando ha sido una de las exigencias que nosotros planteamos lamentamos porque en varias ocasiones no se nos ha contestado el teléfono porque son teléfonos personales los últimos casos que nosotros presentamos desde que llegó la señora directora hace más o menos un mes no tuvimos respuesta efectiva para pues evitar que se produjeran violaciones a derechos humanos nos preocupa que cuando vamos a las reuniones del consejo lo que se hace son exposiciones por ejemplo de los protocolos pero no se nos da tiempo porque no se nos da información para poder analizar información técnica y posteriormente tener la deliberación en el consejo luego hay una cuestión importante que podemos decir y es que no se nos está permitiendo la veduría sobre el consejo como tal porque incluso cuando hacemos propuesta en la última reunión que tuvimos el nivel de agresión desde el secretario de derechos humanos fue tremenda agresión verbal porque nosotros estábamos objetando y porque nosotros queríamos participar incluso en la elección de la nueva directora entonces esas son de las preocupaciones que tenemos le paso la palabra a la compañera Marcela muchas gracias muy brevemente las organizaciones aquí presentes igual que el resto de las integrantes de la coalición reiteramos nuestra disposición de seguir dialogando pero entendemos que como fue evidente del informe del estado se han adoptado pasos normativos y formales reuniones múltiples cuestiones administrativas pero hoy en la práctica más de un año y medio después de la aprobación de la ley la protección es idéntica a la que existía antes de la ley los problemas que las organizaciones nacionales e internacionales hemos aducido por ejemplo sobre el cumplimiento de las medidas cautelares que ha dictado desde hace años la comisión siguen siendo la realidad del sistema de protección actual y un poco para responder a la pregunta de la señora comisionada a eso nos referíamos con la falta de integralidad la ley prevé la posibilidad de medidas preventivas y estructurales no han sido adoptadas la ley prevé por ejemplo que la dirección del mecanismo puede denunciar cuando conozca situaciones digamos a partir de las de la activación del mecanismo ante el ministerio público no conocemos si esto ha ocurrido ya nos referimos de forma extensa a la falta de investigación hay una participación casi inexistente o muy o muy esporádica de la fiscalía en el consejo que es uno de los integrantes entonces vemos también una falta de articulación con ese importante componente de la prevención como dijo el señor el comisionado Orozco tampoco se ha adoptado el protocolo de medidas colectivas sabemos que en Honduras como fue evidente la audiencia anterior y del contexto expuesto hay una gran cantidad de comunidades y pueblos que reivindican desde la colectividad dimos un ejemplo del enfoque de género que no está incorporado porque las medidas son básicamente las que dijo el informe medidas policiacas y tres reubicaciones o cuatro reubicaciones perdón y una salida o sea si una persona tiene a su cargo personas que tienen necesidades de cuidado no son abordadas y por lo tanto la persona no puede ser protegida efectivamente por el sistema y en relación con lo que decía el comisionado Cavallaro ya hay una obligación en el reglamento de plantear una reforma a la ley que el propio Estado incorporó por el problema del recurso que existe si un defensor o defensora no está de acuerdo con la decisión del comité técnico el recurso que está previsto es frente a la directora del mecanismo de protección que integra a su vez el órgano de decisión entonces como existe la posibilidad de esa reforma algunas de las cuestiones que hemos aducido acá como la conformación del consejo que incluye la Secretaría de Defensa podrían ser también abordadas en esta reforma que ya el Estado se comprometió a plantear solo para decir que los protocolos no tienen perspectiva de género porque fueron construidas demasiado rápido o sea en menos de un mes se planteó que se iban a las consultas de los protocolos y casi no llegaron organizaciones muchas gracias con la palabra por cinco minutos Bueno voy a referirme puntualmente a lo que se ha preguntado el tema de la transparencia y el acceso a la información decir que el consejo se llevó una petición al consejo de establecer un acuerdo para la confidencialidad pero no era para el consejo el consejo en realidad tiene su forma de desarrollar las reuniones son deliberativos como bien dice la ley y el reglamento era la confidencialidad para el personal que trabaja en la dirección pensando en que puede haber una fuga de información que ponga en peligro la vida la integridad era un poco que el personal de la dirección esté claro y sepa que no puede salir información que vaya a afectar la protección misma de las y los defensores ese acuerdo se ha elaborado y se va a mandar al instituto de acceso a la información pública para que den una opinión o sea se va a revisar que efectivamente sea un acuerdo que no limite la salida de información que deba salir y que no ponga en peligro como dije antes la vida y la integridad física de las personas beneficiarias luego decir que hay un acompañamiento de expertos en este proceso de fortalecimiento y estructuración de la dirección precisamente consultores que están siendo pagados por cooperantes por el programa de apoyo a los derechos humanos con la Unión Europea y también con Freedom House son expertos colombianos y también que han estado en México en todo ese proceso y en Colombia lo cual consideramos que es muy importante han instalado capacidades esto es con el tema del nombramiento del personal de hecho los muchachos que están en la unidad de análisis de riesgo no tienen un perfil de expolicías o exmilitares son muchachos que han pasado pasantías o que conocen el sistema interamericano y estos muchachos ahorita están siendo pagados por Freedom House pero serán asumidos por la dirección luego el tema del protocolo de medidas de protección el protocolo ya está elaborado en el próximo consejo ya se va a establecer como un punto de agenda para que puedan aprobarlo los concejales son medidas de protección que son diversas como bien han establecido ustedes no policiales justamente hemos visto la necesidad sentida de acuerdo a lo que dicen los propios beneficiarios que quieren otro tipo de medidas y pues ese protocolo ya lleva a otro tipo de medidas que no son las puras y duras como hemos visto que son las policiales no sé no sé si se me quedó bueno entonces con esas intervenciones e informaciones te agradecemos a todas y todos por su participación y se da por concluida la audiencia y se me va a dar un saludo